¡Oye, niña! ¡Ven aquí! ¡Devuelve eso! Está completamente fuera de control. No le importa nada de lo que haga. Oigo, un ratón. Me llamo Mustafa. ¿Y tú? Trajiste una revuelta a nuestra puerta. ¿Por qué insistes con esos discursos rebeldes? Yo solamente hablo con amor. ¡Es un llamado abierto a la rebelión! ¿Qué haces ahí arriba? Estoy preso. Mi crimen, la poesía. Te voy a decir un secreto. He volado lejos muchas veces. Nosotros somos espíritus, libres como el viento. En tu anhelo de alcanzar tu ser superior, está tu bondad. Tus hijos no son tus hijos. Aunque estén contigo, no te pertenecen. Mis palabras son mis alas. Y tú eres mi mensajera. De Jalil Gibran, el profeta.